¿Qué es el teatro? Uno cree que uno elige el teatro. Después de tantos años en la vida del teatro y en el acompañamiento a tantas personas que ingresan a la vida del teatro, estoy convencido de que no es así, de que el teatro lo elige a uno y le da el lugar que debe ocupar en la vida del teatro. A uno le toca ser obediente. Ahora bien, no todos son elegidos por el teatro. La vida del teatro no es una cuestión ni de necesidad ni de anhelo, es sobre todo una cuestión de capacidad. Yo llegué al teatro en un momento crítico para el teatro en nuestro país y en el mundo. Había cambiado de manera muy radical la relación entre el teatro y la sociedad. Cuando yo llegué al teatro se decía por todas partes que el teatro iba a desaparecer, que el teatro era un arte en extinción, que después de la irrupción del cine y más tarde de la televisión, de la radio, el teatro ya no tenía lugar. De manera que se había sentenciado a muerte el teatro. Esto supuso, entre las gentes del teatro de aquel momento, del momento de la posguerra y fundamentalmente de los años 60, unas salidas de emergencia, de sobrevivencia del teatro, que implicaron una verdadera orgía de experimentos y de búsquedas, una eclosión admirable de fecundidad sobreviviente del teatro, que tuvo que cambiar radicalmente. Visto al tiempo, uno se percata de que el teatro, después de tantos años, sigue intensamente vivo, y que lo que verdaderamente está agonizando es el mundo. Dicen que alguna vez alguien salió al ancho mundo porque quería conocer el miedo. ¿Qué cosa es el miedo? Creo que entonces el reto de la juventud, el reto de hoy, el reto de la sociedad contemporánea, se trata de salir al ancho mundo a buscar otra aventura y otro encuentro. El que nos descubra el sentimiento que sea acorde a lo que palpita en nuestro corazón. Entonces yo diría, hay que aprender la esperanza. Tendemos que aprender qué cosa es la esperanza. Y la esperanza se descubre cuando, o sea, alcanza cuando se descubre que todo cambia, que el cambio es posible. Porque si la situación en el mundo es la que es, el sufrimiento de las mayorías es el que es, la atrocidad de la destrucción del mundo es la que es, descubrir que es posible cambiarla es recuperar la esperanza. El teatro es el arte de la vida. El teatro es el que convierte la vida en una obra de arte. El teatro es el arte que nos convirtió en espectadores de nosotros mismos y por lo tanto nos fundó como personas. El teatro es el arte de la persona, es el arte de la personificación, es el arte de los personajes. Persona es una palabra teatral y gracias al teatro los seres humanos fuimos capaces de concebirnos personas. El teatro está ahí. Hay que ir a su encuentro. Hay que atreverse, pero también hay que ir pensando qué cosa nos puede ofrecer el teatro que no es el cine. El teatro es artesanía pura y es experiencia viva, es reunión comunitaria. Hay que ir al teatro para descubrirse parte de una comunidad cálida. Hay que ir al teatro para asombrarse de que el espectáculo en realidad se trata de uno, del espectador que está ahí, que se asombra al descubrir que aquello de lo que trata la escena es de su propia vida. El teatro nos recuerda que la vida puede ser intensa.